y bueno muchachos del día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañeros y ahora más detalles y ahora tenemos estos paquetes en medallas lo cual estaría disponible hasta el día 30 de marzo y ahora también tenemos descuentos para estas skin de la mp40 y también este skin de la an94 con estos atributos ahora continuamos con los descuentos en esta caja de loot tenemos también esta mochila y esta tabla que mejor dejémoslo ahí y estos son los atributos para nuestra región uno de daño uno de velocidad de disparo menos uno de velocidad de recarga pero de igual forma déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta nueva arma royal y ahora estas son las novedades de la noche nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao